Quédese en ese momento hermanos, porque Él es fiel Gracias Señor, porque Tú nos elegiste papá de estar aquí adorándote el día de hoy Te damos gracias Señor por darnos este privilegio Señor de adorarte en tu casa Señor Padre unge mi boca Señor, yo no tengo nada que decir Señor Pero Tú fuiste es claro en este mensaje de hoy papá Yo te doy gracias Señor por todos tus hijos que están aquí Señor Haz Tu voluntad aquí papá, en el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén, amén Dele un high five a su vecino, alabanza gracias, gracias, gracias Amén, dele un aplauso a la alabanza verdad, la alabanza es hermoso Bueno hermanos que Dios me los bendiga, yo sé que habían unas personas nuevas Mándenle saludos a todos los que nos están viendo en línea Nos están viendo de Tijuana, desde Mazatlán, también nos están viendo en Guatemala Nos están viendo en Puebla, en West Virginia So todos nos están viendo amén, amén, gloria a Dios Bueno mi nombre es Daily, Pastor Daily Vera y mi esposo Luis Vera Somos los pastores aquí de español, amén Yo estoy muy emocionada porque cada vez que viene una persona aquí Y es nuevo me acuerdo de mí, cuando yo me vine yo me senté hasta allá atrás Yo no quería, bueno no era en este campus, era en otro campus Yo no quería hablarle a nadie y ahora mira aquí anda hablándole a todos So esa va a ser usted hermano o hermana Bueno pues vamos a irnos a lo que venimos Hemos estado aprendiendo en este mes, estamos aprendiendo sobre los últimos días Cómo sabemos que nosotros estamos viviendo en los últimos días, amén Si ustedes miran y leen la palabra de Dios eso está pasando Pero lo que yo vine a enseñarle el día de ahora es de que el dueño del tiempo es él Si usted toma notas yo quiero que le diga a su vecino que el dueño del tiempo es de él El tiempo no es de nosotros sino el tiempo es de él Pero yo otra de las cosas le voy a decir que el tiempo es ya Dígale a su vecino el tiempo es ya A ver vamos a decir el tiempo es, el tiempo es Ok hermanos quería ver que estaban escuchando Bueno hay muchas maneras como nosotros podemos dar un mensaje A veces me acuerdo cuando a mí me empecé a predicar yo decía pues qué voy a decir Señor Yo no tengo nada que decir y cómo le vamos a hacer Pero una de las cosas el Señor te va a dar a ti Te va a hablar por medio de una película Te va a hablar por medio a muchas personas de diferentes maneras A mí me estaba hablando por medio de su palabra, amén Y también puede hablar así tú no tienes que estar en tu palabra Pero el Señor te baja así como cosas en ese tiempo, amén Pero cada uno, cada a uno de nosotros el Señor a usted le habla diferente ¿Verdad que sí? o no, sí, ok, ok, bueno ¿Qué es el tiempo? El tiempo es una secuencia de existencias, de eventos que ocurren en una sucesión Aparentemente irreversible So cuando usted vino el tiempo ya a lo que hizo hace cinco minutos Ya no puedes regresar porque ya se fue ¿Verdad que sí? Entonces el tiempo dice que el tiempo, el pasado o el presente hace el futuro Tenemos que entender qué es el tiempo Porque ustedes, yo me acuerdo si me hablaban a mí Yo era una persona que yo no conocía de Dios Yo era atea, decía a la iglesia Solo iba a las quinceañeras, ok, estoy siendo de verdad O a los paris o cuando iban a hacer ¿Cómo se dice? a bautizos Porque sabía que iba a dar comida So dije yo, man ahí estoy Eran por los, por los modos equivocados Que a veces nosotros vamos a la iglesia, verdad Ese era mi modo, acuérdense Todo lo que yo estoy diciendo era el modo que yo hacía, verdad No van a decir, ay la pastora ya le dijeron, verdad No Pero tenemos nosotros que entender exactamente Qué significa tiempo, amén Porque lo hemos escuchado pero técnicamente no sabemos Y no crean que soy muy inteligente Lo busqué en la enciclopedia para mirar Porque hay que estudiarlo, verdad Y dice aquí que estamos Dice el pasado o el presente hacia el futuro Tenemos que aprender que es el tiempo Y estamos en tiempo Estamos en tiempo que necesitamos Nunca para y a todos hablamos de tiempos Tiempo sigue corriendo y nunca para So el tiempo está corriendo y nunca para Si usted corre una maratón Usted corre pero paras porque te cansas Pero el tiempo es irreversible So si usted está aquí este día, el día de hoy Usted yo quiero que usted sepa que usted está a tiempo Ese es el mensaje que yo le vengo a decir ahora De que usted está a tiempo Nunca va a ser el tiempo No sé si a usted le ha pasado pero en el tiempo A veces nosotros dijimos Man, hubiera hecho yo esto antes Forget it, ya pasó Ahora es el tiempo de lo que usted quiere hacer Porque el Señor va a cumplir la promesa que tiene en su vida Amén Pero está a tiempo, no está tarde Pero nosotros tenemos que creer de que estamos a tiempo Entonces una de las cosas Pero quien es el dueño del tiempo es Él Él es el único que puede parar el tiempo Él es el único que puede parar de lo que nosotros necesitamos Nosotros no tenemos ese poder de parar el tiempo Pero Dios sí Y busqué, estaba buscando, estaba buscando Y me encontré esta escritura en Josué Cuando Josué estuvo a punto de ir a una batalla Él estaba a punto de ir a pelear contra el enemigo ¿Verdad? Pero el problema era de que en cuanto el sol se bajara Él iba a perder porque él necesitaba el sol Para poder pelear esa batalla Pero entonces él vino y miró al cielo y le dijo Señor, le dijo que ayúdame un poquito ¿Verdad? Entonces aquí le voy a decir en Josué 12.10 dice Entonces Josué habló con Jehová en el día que entregó al amorreo Adelante de sus hijos de Israel Él le dijo en la presencia de los israelitas Sol detente en Gaveón Y tu luna y tu valle de Ahalón Dice y el sol se detuvo Luna se separó Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos Nosotros tenemos que saber que el único que puede parar las cosas es Dios Él vino y con el poder que él tuvo el vino Y separó la luna del sol Ustedes se imaginan en poder parar al sol Yo no conozco a ningún Dios que pueda hacer eso Solo el Rey de Reyes y Señor de Señores Amén Amén Denle un aplauso al Señor Porque es lo que yo necesito Antes de yo entrar a este mensaje Yo necesito que usted sepa Que usted le sirve A cada domingo que usted viene Usted le está adorando un Dios Que puede parar el sol y separarlo de la luna Ese es el sol que Ese es el Dios que nosotros servimos Pero tenemos que tener cuidado del tiempo Y no creer que el tiempo te pertenece a ti Que tú eres dueño de tu propio tiempo El tiempo es de él Y a veces van a ver cosas que van a venir Que huelen bien Pero no están bien ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos Ah pues mira más o menos Yo creo que sí ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que entender Que el único dueño del tiempo Es el Rey de Reyes y Señor de Señores Y le voy a decir aquí Si son solteros Ay pastora pero es que ya me quiero casar No es tu tiempo Chicas, chicos No es tu tiempo Espérense ahí viene Calmado venados Dios está peleando por ti Él está en ese momento Que tú quieres que ya pasen las cosas Él está un poquito ocupado Separando a la luna Del sol Pero el tiempo Es de él Cuando yo vine y conocí a Jesús Yo me di cuenta que mi tiempo Ya no era más mío Mi tiempo le pertenece a él Pero qué es lo que pasa En los últimos tiempos Nosotros tenemos que seguir Corriendo a su curso Nosotros tenemos en los últimos tiempos Tenemos que mirar Ahorita hermanos Lo que es lo que está pasando ahorita En los últimos tiempos Últimos tiempos Personas seguirán a gente Que no Que no Van a seguir a gente Que no son de Dios Pero usted va a decir Pastora pero yo creo que si es de Dios Cuidado Puede ser una trampa Y yo miré Fui a una Estuve en una conferencia Todo el día de ayer Y el Señor me mostró Varias cosas en esa conferencia Y lo vamos a hacer aquí Porque me habló mucho Y qué es lo que pasa Que en los últimos tiempos Van a gente Va a seguir a gente En vez que gente Siga a Dios Gente va a seguir gente Pero no van a seguir a Dios En los últimos tiempos Nosotros tenemos que asegurarnos Que no vamos a seguir a un hombre Sino vamos a seguir a Dios Voy ahorita con mi ilustración Que yo voy a dar el día de ahora ¿Alguien tiene un perfume? ¿Un perfume? Ven para acá Silvia Denle un aplauso A ver Silvia Vente para acá arriba Silvia Vamos a ver si huele Si huele rico Huele rico Ahora necesito a dos personas más ¿Quién quiere ser voluntario? Dos más Dos más A ver anímense No sé Vente para acá hermana Suban Deba para allá Otra hermana más Vente para acá Ok ¿Se acuerda que ella fue la que me dio el perfume? ¿Verdad que sí? Ok I promise A ver Ok Silvia Silvia yo quiero que usted camine y huela Dígame si puede sentir el olor ¿Verdad que sí puede sentir el olor? Pero igualmente el perfume no es de ellas Si no es de ella Si la agarraron o se me fueron El perfume ellas agarraron porque ella vino y las roció Pero el perfume todavía le pertenece a ella El perfume cuando usted se lo pone o se lo da a una persona le va a durar un ratito Maybe le dura 24 horas si es un buen perfume Pero qué tal si es un mal perfume Ella huele ahorita Pero de aquí yo no las puedo oler Pero sí puedo ir con el dueño del perfume Puedo ir con el dueño del perfume Que me va a dar ese aroma Porque le pertenece a ella Entonces yo tengo que ir con el que me da el aroma Con el que me da el perfume No con los que están usando mi perfume ¿Por qué? Porque ese es el tiempo de Dios Amén El tiempo le va a durar el perfume Le va a durar a ella bien poquito Y si se junta con ella más A lo mejor le va a durar un ratito más Pero si ella viene y se une La persona que tiene es dueña del perfume Entonces el perfume nunca le va a faltar Amén Dele gloria al Señor Huele rico el perfume Gracias señoritas Pero eso es lo importante De que cuando nosotros Vamos y mostramos al Señor O vas a oler rico O vas a oler fuchi Olemos rico ¿Quién quiere o quien quiere oler fuchi? Nadie quiere oler fuchi verdad Esa palabra no sé si existe Pero si toman notas Dígale que no quiero oler fuchi Amén Pero seguimos Tenemos en este momento Que estar Y la razón por qué yo di esa analogía del perfume Me gustó mucho Es por una sola razón ¿Qué perfume estás siguiendo ahorita? ¿Estás sirviendo un perfume bueno? ¿O un perfume malo? Un perfume bueno Te va a durar Un perfume malo Va a oler un ratito Pero el ratito se va Y te va a manchar La ropa Y te vas a manchar Oye lo que te digo Yo he usado Perfumes chafas Yo creo que todos Bueno no más yo Señor Bueno Seguimos En Lucas Y es lo que voy al mensaje Ya todavía no he llegado al mensaje hermanos Ayúdame Señor Tengo tiempo ¿Estamos aprendiendo o no? Denle un aplauso al Señor Porque estamos Tenemos que asegurarnos De que olemos rico En la presencia de Dios Y cuando usted huele rico Es porque le va a brotar Ese aceite De lo que viene De su palabra de Él A usted le va a brotar Le va a brotar amor Le va a brotar más ganas De ayudar Le va a Va a hacer cosas De que usted va a decir Wow Te va a cambiar completamente Hace rato Se estaba escuchando Una canción Que dice Que ven Señor ¿Verdad? Pero no estamos listos Hasta saber Exactamente Como estamos Tenemos que saber Que estamos En los últimos tiempos Pero el tiempo Es de Él Aquí dice En Lucas 17 37 Dice Los discípulos Preguntaron ¿Quiénes preguntaron? Los discípulos ¿Quiénes? Discípulos Le dice ¿Dónde sucederá Eso Señor? Y Jesús Le contestó Así Así como los buitres Como se juntan Indican que hay Un cadáver cerca Y la misma manera Esas señales Se revelarán ¿Quién al fin De Quién al fin Está cerca? Y usted dice Bueno Perfume Huele Hermanos ¿Cómo estamos Oliendo ahorita? Los buitres Van y matan Cuando huelen A muerte Un buitre No te va a atacar Si hueles Rico El buitre Va a atacar La carne Abierta Y cuando yo Estaba leyendo Esto dije Oh my God Señor Ayúdanos ¿Cómo va a pasar Esto? Y él estaba Diciendo De que Así como los buitres Cuando se juntan Indica que hay Un cadáver Cerca Vamos a espantar A todos esos buitres En el nombre De Jesús Amén Y por eso Ustedes vienen Cada domingo Viene a perfumarse A recibir Ese aceite Del Señor Pero que no pare Allí Usted tiene La Biblia En su casa Usted tiene Su libro Empiece A leerlo Y esos buitres Se van A alejar Amén Dice que La generación Que Que ves Estas señales Sabrá Que Jesús Es junto Que está junto A la puerta La generación Va a saber Hermanos Que está A la puerta ¿Qué quiere decir Con eso? Dice su congreso Es muy cerca Dice no sabemos Que el día Que Jesús Vendrá Viene Pero deberíamos De saber La temporada En la que están Y yo voy a hablar Un poquito De eso De la temporada En la que nosotros Estamos Como país Ya sacaron A Dios De las escuelas Como país Ya sacaron A Dios De sus casas Como país Ya Dios Ya no es Mencionado Ya no hay Biblias En los hoteles ¿Por qué? Porque lo están Sacando De las casas No sea usted También como Estas personas En sacar A Jesús De la cuestión Tenemos Nosotros Esa responsabilidad De regresar A Jesús A nuestra casa Amén Así es Como estamos Ahora Usted ya no puede Decidir Por su hijo O por su hija Él puede Decidir Que sexo Quiere tener Y que sexo No quiere tener Y que si es un gato O que lo que sea Esto es un mensaje Fuertes manos ¿Por qué? Porque ya sacaron A él del tiempo En los seres humanos Ahí estaba leyendo Ahorita allá En Dubái Allá hicieron Están haciendo Lluvia Ellos quieren Ser Como Dios Ellos quieren Hacer que llueva Pero esa agua Se inundaron Porque ellos No son Dios Ahorita están Inundados Trate de No ser usted No saque A Dios De su tiempo En el que está Ahorita Amén No podemos No podemos Nosotros Ignorar Lo que está Pasando en el mundo No se haga De la vista Gorda Hermanos Tenemos que Levantarnos Como un ejército Tenemos que Levantarnos Como guerreros Y decirle No al sistema Tenemos que Agarrar A nuestras Familias De regreso Para poner A Dios Pero si usted No lo hace Nadie Lo va a hacer En la escuela Van a sacar A Dios De la vida De sus hijos Si le pega Alguien Hace algo Es ok O es que Se cree un gato Bendito Hermanos Nosotros Estas señales Deben de ocurrir Antes de Jesús Arrebate A su iglesia Todo lo que Usted está Viendo Es porque Jesús Viene pronto Y él se va A llevar A su iglesia Pero estamos Preparados Hermanos Yo estaba Llorando Yo estaba Llorando Porque yo sé Que todavía Hay personas Que necesitan De Dios Hay familias Que vienen A la iglesia Hacen la alabanza Pero ellos Todavía no Dice Están lejos De mí Ellos Nomás Vienen El domingo El Sandwichito Pero no Me quieren Adorar A mí No estamos Listos Para que Él venga Hermanos Pero si Podemos Prepararnos Para que Él venga Podemos Venir Y rescatar A nuestra Familia Y diga Yo puedo Yo puedo Rescatar Con la ayuda Del Señor Él puede Venir Pero ese Perfume Que usted Usted Agarre Ese perfume Y no Lo comparta No lo esté Pasando Nomás Así Porque esa Persona Ellos todavía No son dueñas Del perfume Es Él Amén Entonces Tenemos Como iglesia Tenemos Que mirar Cómo Estamos Dice Acá Que Estas Señales Entonces No tenemos Que preocuparnos Claro Que hay Que Preocuparnos Por si La vemos Será Mejor Que nos Preparemos Hay que Prepararnos Cómo Vamos A Prepararnos Vamos A traer Estudios Bíblicos Otra vez A nuestras Casas Ahora Lo que Estamos Trayendo A nuestras Casas Si no Nos Estamos Dando Cuenta Le estamos Trayendo Una Librería De Social Media Le estamos Trayendo A nuestros Hijos Para que No me Moleste Le voy A dar Una Tablet Dele Una Biblia A lo Mejor Es que El nene Quiere Un celular Le dan Un Iphone Ya Por eso Los niños Ya saben Creo Que Saliendo Ya saben Usar Los Iphones Pero cuando Le oró En su Estómago Cuando Oró Antes De irse A la Casa Hermanos Tenemos Que Traer A Dios De Regreso En Nuestra Casa No Nomás Esté Trayendo Netflix No Nomás Esté Trayendo Hulu No Nomás Esté Trayendo Esas Televisiones Para Entretener A sus Hijos Para que No Lo Molesten Y Yo Estaba Señor Pero Cómo Los Preparamos Esa 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 Manera Que Nosotros Necesitamos Con Urgencia Hacer Ya El Tiempo Es Ya Yo No Le digo Que No Le agarre Si Claro Agárrele Su Teléfono O Lo Que Usted Quiera Agarrarle Pero Que Ese No No Su Dios No Saque A Dios De Su Casa Por un Iphone No Saque A Dios De Su Casa Por TikTok No Saque A Dios De Su Casa Por Revistas Que No Tiene Que Estar Viendo Hermanos Tenemos Que Mirar Cómo Esta Casa Ya El País Ya Sacó A Dios Usted También Lo Va A Sacar Hermanos Yo Estaba Llorando Allá Adentro Porque Tenemos Que Limpiar Casa Tenemos Que Empezar A Dar Mejores Ejemplos A Nuestros Hijos A Nuestros Líderes Porque El Tiempo Es Ya De Cambiar Que Pasa Si Dices Os Que Tengo Una Fiesta El Otro Domingo Mejor Cambio El Otro Domingo Que Tal Si Jesús Viene El Viernes Ya No La Hiciste Entonces En Mateo 4 24 32 36 Dice Ahora Aprendan Una lección De la Higuera Cuando las Ramas Echan brotes Y comienzan A salir Hojas Ustedes Deben De ver El verano Cerca Y de De la Y de la Misma Manera Cuando Vean Que Sucedan Todas Estas Cosas Sabrán Que Un Regreso De Está Muy Cerca A las Puertas Y les Digo La Verdad No Pasará Esta Generación Hasta Que Todas Estas Cosas Sucedan En El Cielo Y En La Tierra Desaparecerán Dice Por Mis Palabras No Desapararán Jamás La Palabra De Dios Nunca Va Separarse Nunca Más La Palabra De Dios Siempre Ha Sido En El Tiempo Esa 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 Cuando Yo Estaba Leyendo Respecto Que Era El Tiempo Es Usted Puede Regresar Y La Palabra No Cambia La Palabra No Cambia Es Como Que El Mismo Tiempo Está Acurriendo Pero Lo Que Yo Dije Si Cambia Lo Que La Carne Dice Cambia Pero La Palabra De Dios Nunca Cambia Amén Dice Que Cuáles Son Las Cuatro Señales Número Uno Dice Será Un Gran Rechazo A Dios Si Usted Toma Notas Habrá En El Mundo Un Gran Rechazo De Dios Y Está En La Biblia En Segunda De Telonicenses 2 1 4 Ahora Bien Hermanos En Cuanto La Venida De Nuestro Señor Jesucristo A Nuestra Reunión Con Él Les Pido Dos Que Pidieran La Cabeza Ni Se Alermen Ya Llegó El Día Del Señor No Se Dejen Engañar Por Ninguna Otra Manera Porque Primero Tiene Que Llegar La Revelación Contra Dios Ya Está Aquí La Revelación Contra Dios Hermanos No Sea Usted Rebelde Y Saque A Dios De Su Casa Amén No Hay Ahora Dice Que El Cielo Y La Tierra Desaparecerán Entonces Dice Acá Perdón Ya Me Movi Aquí Y Dice Que Esto Se Opone Y Se Levanta Contra Todo Lo Que Lleve El Nombre De Jesús Objeto De Adoración Hasta El Punto De Adueñarse Del Templo De Dios Y Pretender Ser Dios Hermanos El Predicar Para Que Usted Le Haga Caso Va Querer Venir A Adorar Aquí Pero En Verdad Mente No Están Adorando Al Señor Se Están Adorando Ellos Mismos Nosotros Tenemos Que Saber A Que Dios Le Estamos Adorando Cuando Usted Va Y Le Habla De Dios A Alguien No Esté Adorándose Usted Adore Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Porque No Tenemos Más Tiempo Para Nosotros Dar Esa Palabra Con La Gente Hermanos Existe Un Infierno Y Existe El Cielo Es Verdad Nadie Hoy Aquí Estuvo Predicando Un Señor Que Ha Viajado En Todo El Mundo El Estuvo 23 Minutos En El Infierno El Señor Le Dio Una Visión Hermanos El Infierno Existe Pero Yo Le Voy A Decir De Esas Señales Primero Vamos Van A Rechazar A Dios Segundo Señal Dice Será Como Los Días De Noé En Mateo 24 37 Ellos Miraron En Noé Noé Les Estaba Diciendo Va Haber Un Gran Deluvio Pero Yo Creo Que Se Andaban Haciendo Las Uñas Está Loco El Hermano Está Haciendo Un Barco Verdad Pobre Noé Todo Lo Que Pasó Así Como Los Tiempos De Noé Que Fueron Completamente Que Vendría Un Juicio Y No Le Hicieron Caso Hermanos Que 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 Lo Que Estamos Haciendo Ahorita So Dos Esa Señal Van A Ser Como Los Días De Noé Usted Le Van A Decir Si El Mundo Se Acabará Y Han Oído Esa Canción Pero Entonces Que Es Lo Que Pasa Nosotros Tenemos Que Mirar En El Tiempo Que Nosotros Estamos Y La Señal Número Tres Es Como Dice Serán Como Los Días De Sodoma Y Gomorra Serán Como Esos Días De Que A Lo Mejor Usted Va Preferir Ir A Una Fiesta Un Sábado Pero No Venir A La Iglesia El Domingo A Lo Mejor Van A Ser Como Esos Días Donde Al Fin La Muchacha Que Le Habló Oh My God Pero Yo Estaba Esperando Que Me Hablara Van A Llegar O A Mejor Usted Va Estar En Fiestas O No Sé Yo No Estoy Hablando De Aquí Porque Aquí Vamos A Ser Rebatados Para El Señor Amén Pero Dice Que En Los Últimos Días Va A Pasar Cuando Usted Mira Esta Señal Que El Evangelio Que Usted Va Mirar Como Esos Días De La Como En Sodoma y Gomorra Verdad Y Vamos A Leerle Esa Escritura Porque No Es Algo Quien Ha Leído Esta Historia De Lot Dice Que En Lucas 17 28 Dice El Mundo Será Como Los Días De Lot Cuando Las Personas Se Ocupaban De Sus Quehaceres Diarios No Puedo Ir Va Poner Otras Cosas Antes Que Poner A Dios A Veces En El Momento Que Va Pasar Esos Momentos De La Usted Va Estar Escuchando Más Lo Que Le Está Diciendo La Carne Que Hacer Que Lo Que Dios Quiere Hacer Pero Nosotros Todavía Estamos A Tiempo Porque Porque El Tiempo Es De Él Y Ahora Que Usted Conoce Que Es Tiempo Y Que Él Parar El Sol Para Darle A Usted Tiempo Ese Es El Dios De Que Nosotros Le Estamos Hablando El Día De Hoy Y La Última Señal Es De Que El Evangelio Tiene Que Ser Predicado En Todo El Mundo Amén Nosotros Como Iglesia Hemos Sido Llamados A Predicar Globalmente A Lo Mejor Estás Cómodo Aquí Pero Tú No Sabes Si El Señor Te Va Mandar A República Dominicana Tú No Sabes Si Estás Aquí Te Va Mandar A Camalú Abrir Una Iglesia Saludos Camalú Tú No Sabes Si Ensenada También Ensenada Pero Tú No Sabes A Donde El Señor Te Va A Mandar Nosotros Yo Fui A África Hermanos Y Estamos Adorando Pero Fuimos A Una Me Tocó Predicar En Una Tribu Que Ellos Apenas Se les Acaba De Introducir El Evangelio Esas Son Señales Que Usted Tiene Que Mirar Que Todavía El Evangelio Se Tiene Que Enseñarse En Todo El Mundo Amén So Gloria a Dios Todavía Tenemos Tiempo Dígale A su Vecino Tienes Tiempo Yo Esto Lo Que Yo Le voy A Decir Es Aquí Como En La Señal Cuatro Dice Que En Mateo 24 14 Dice Irse Predicará Una Buena Noticia Acerca Del Reino De Todo El Mundo Y Manera De Todas Las Naciones Dice Que Oirán Oirán Van a Oír Que Es El Fin Del Mundo Dice Nosotros Somos La Primera Generación Que Tiene Tecnología Para Predicar Las Buenas Nuevas Hermanos Si El Señor Nos Dio Esa Tecnología No La Use Solo Para Selfies Úsela Para Dar La Palabra De Dios Use Para Dar Un Mensaje De Dios No Hermanos Lo Pueden Usar No Le Estoy Diciendo Que No Lo Use Pero Use Esa Herramienta Para Porque La Tecnología Que Servimos Yo Le Voy A Decir Algo Yo Fui En África No Había Lugares Había Muy Escasez De Muchas Cosas Pero Había El Celular So Eso Que Te Quiere Decir De Que El Evangelio También Se Va Predicar En Todas Partes Del Mundo Porque Ya Todos Tienen Un Celular Am So Estamos En Esos Últimos Tiempos Por Eso Nosotros Tenemos Que Estar Listos Para Ver Si Por Regresar A Dios A Nuestra Casa Imagínense Que Viene Y Nos Agarra Dormidos Imagínense Gloria Perdónanos Señor Usted Vino Acá Dice ¿Por Que No Ha Ocurrido El Rapto Es Porque Dios Y Eso Yo Estaba Llorando Él Está Esperando De Que Usted Venga A Dios Y La Razón Que No Gente No Quiere Venir A Dios Ahorita Es Porque Todavía Están En Ofendilandia Hermanos Ya No Tiene Tiempo Para Estar En Ofendilandia El Señor A usted Le Ha Dado Un Don De Que Solamente Usted Lo Tiene No Me Lo Dio A mí No Me No Se Lo Dio A Usted Especialmente Porque Porque Él Quiere Usarlo Él Quiere Salvarlo Él Quiere Que Usted Sea Salvo Usted Y Toda Su Familia Van A Servir A Jehová Amén Esas Esas Son Buenas Noticias Pero Nosotros Ahora Yo Voy A Hacer Este Llamado Yo Quiero Dice Que Qué Es Lo Que Pasa Cuando No Estamos Listos Nosotros Empezamos A Rechazar La Verdad No No La Pastora No No Creo Que Eso Pase Yo Lo Voy A Decir Que En Número Dos Dice Que Nosotros Vamos A Rechazar O Vamos A Decidir No Creer En Jesús Vamos A Experimentar El Juicio Eterno Hermanos Cuando El Pastor Estaba Predicando Esos Veintitrés Minutos Que Él Estuvo En El Infierno Dije Yo Oh My God Y El Señor Me Trajo A Mi Memoria En El Dos Mil Siete Yo Todavía No Era No Conocía De Dios Él Me Llevó Al Cielo Y Yo Dije Wow Señor Yo Tengo Que Decir Este Es El Momento Él Me Dio Un Sueño En El Dos Mil Siete Y Me Lo Recordó Y Me Dijo Recuérdales Donde Te Llevé Recuérdales En Donde Te Llevé Can Can I Get The Bible Real Quick Necesito Deje Mi Bolsa Dentro Y En Ese Sueño Cuando Lo Que Yo Vi En Ese Sueño Hermanos Lo Viví Tan Real De Que Cuando Yo Estaba Un Temblor Y La Casa Se Cayó Así De Lado Y Había Una Oportunidad De Salir Pero Yo En Ese Sueño Yo Escuché Que Había Una Voz Que Dice Ve Y Busca La Montaña Más Alta La Montaña Más Alta Que Usted Va Poder Tener Es La Montaña Va Ser Su Palabra Y Nosotros Tenemos Que Reconocer Señor Decía Yo Pero Ok Y Pues Estamos Imagínese Usted No Se Si Ha Un Terremoto Pero Yo En Ese Era Un Terremoto Donde Yo No Quería Tenía Mucho Miedo Pero Escuché Yo Esa Voz Y Yo Dije Señor Que Es Eso Y Me Dijo Ve Y Busca La Montaña Más Alta Empecé A Caminar Llegué La Primera Montaña Y En La Primera Montaña Había Una Persona Que Nomás Tenía Poquito El Perfume Pero Yo Sabía Que Él No Era El Dueño Del Perfume Y Yo Dije No Wait A Minute Él No Es Dije Yo Entonces Que Fue Lo Que Pasó Que Vino Y Le Dije No Bueno Me Dijo Ahí Puedes Ir A Esa Montaña Pero Tienes Que Para Allá Yo Como Que Sabía Dice Yo Te Puedo Llevar Ahí Dice Pero Ahí Solo Puedes Ir Una Persona Puede Ir Una Persona A La Vez Yo Le Dije No Y Me Puse A Llorar Porque Nadie Quiere Dejar A su Familia Atrás Si Usted Se Va A Mover Usted No Quiere Dejar A su Familia Atrás Ah Pues Ya Es Alcohólico Pues Que se Quede Así No Hermanos Tenemos Que Agarrar Esa Urgencia En Querer Salvar A Esas Personas Que Están Lastimadas Y El Señor A mí Me Recordó Y Me Dijo Dile Dile A la Iglesia Que No Se Den Por Vencida Por Esa Esposa Que No Me Adora Que No Se Den Por Vencidas Por Ese Hijo Que No Me Sirve No Se Den Por Vencidos Hermanos Era Algo Tan Real Ese Sueño Que 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 Señor Me Lo Recordó Y Yo Sé Que Aquí Hay Familias Que A lo Mejor Su Esposa No Viene A la Iglesia Pero Eso No Quiere Decir Que No Va A Venir Amén A lo Mejor Tiene Un Hijo Que No Sirve Pero Eso No Quiere Decir Que Él No Va A Venir Pero No Se De Por Vencida En El Momento Que Usted Rechace A Jesús Se Acabó Todo Entonces Yo Le Dije En Mi Sueño Pero Y Me Dijo Pero Yo Si Amarro Me Dice Su Canoa De Su Esposo De Ellos Si Lo Puedo Amarrar Y Le Dije Amárren Melos A Todos Porque Todos Se Van Conmigo Yo No Voy A Dejar A Nadie Atrás Y Hoy Usted El Llamado Va A Ser Para Que Usted No Va A Dejar A Nadie Atrás En Ese Sueño Yo Miraba Que Nos Subimos A Una Era Una Madera En Mi Vida Que Yo Había Visto Y Me Senté Y Cabía Mi Cuerpo Muy Bien Y En Cuanto Yo Me Senté Esa Canoa Empezó A Moverse Y Después Yo Empecé A Ver El Agua Y Empecé A Ver Cristales Gloria A Dios Yo Sé Dice Pastora ¿Por qué Usted Está Tan Emocionada? Acuérdese Este Sueño Yo Lo Tuve Cuando No Era Salva El Señor Ya Me Tenía A Mi Rescatada Desde Antes Que Yo Viniera Al Señor Entonces Yo Le Digo Pues Que Es Eso Señor Ya Empecé A Ver El Agua Empecé A Mirar Cómo Corría Y Dije Yo Wow Qué Bonita Es Esta Agua Todavía No Captaba Que Yo Estaba En El Camino Con El Señor Y Después Yo Llegué Al Otro Lado De La Isla Y Seguía Saliendo Esa Agua Y El Señor Quiso Atarse A Mi Canoa Pero El Señor Que Se Quiso Atar A Mi Canoa La Tierra Lo Jaló Y Nunca Más Supe En Mi Sueño De Ese Señor Hermanos Usted No Va A Ser Salvo Porque Alguien Lo Jala Usted Usted Va A Ser Salvo Por Su Propia Relación Con El Padre Y Todos Los Que Usted Les Hable Del Señor Van A Venir Atrás Con Usted Entonces Yo Seguí Dije Wow Señor Y Empecé Y El Camino Empezó A Ser Así Estrecho Estrecho Y Cuando yo Llegué A Este Lugar Habían No Muchos Árboles Habían Pocos Árboles Con Unos Colores Que En Mi Vida Había Visto Dije Wow Que Es Este Lugar Yo Como Soy Bien Exploradora Wow Todavía No Captaba En Donde Estaba Pero Yo Le Vengo A Decir Ahora Hermanos De Que El Cielo Si Existe El Cielo Existe Para Esos Hijos Y Hijas De Jesús Entonces Yo Empecé A Caminar Y Miré Un Árbol Porque Traía Hambre Y Fui Y Comí Y Una Mordida Le Di A Una Frutita Así Chiquita Y Cuando Yo Di Esa Mordida Me Dio De Comer A Todo Mi Cuerpo Y El Hambre Se Fue Yo Dije Wow Y Mis Hijos Mi Esposo Ellos Cada Quién Fueron A Un Árbol Pero Yo Me Acuerdo De Este Árbol Y Dije Pues En Dónde Estoy Señor Y Cuando Miro Una Gran Cascada De Cristales Así Dije Oh Pues De Ahí Vienen Los Cristales Acuérdense Yo No Era Salva Y Dije Señor De Dónde Viene Eso Hasta Después Que Aprendí A Conocer De Dios Me Llevó Apocalipsis 22 Y Dice Después Me Mostró Un Río Limpio De Agua Vida Remplandeciente Como Cristal Y Dice Que Salía Del Trono De Dios Y Dice De Dios Del Cordero Y Medio De La Calle De La Ciudad Al Otro Lado Del Río Estaba Un Árbol De Agua Estaba Un Árbol De La Vida Solo Una Mordida Le Tuve Que Dar Usted Solamente Tiene Que Darle Una Oportunidad A Dios Una Sola Vamos A Ponernos De Pie Y Después Yo Les Invito A Que Lean Mi Experiencia Está En Apocalipsis 22 Dice Que En El Otro Lado Hermanos De Este Lado Pueden Pasar El Altar De Este Lado Está El Río De Agua Viva De Este Lado Está Para Regresar A Dios En Su Casa De Este Lado Está El Señor Y Le Dijo En Revelación 7 En 22 7 Dice Aquí Vengo Pronto Le Dijo Bien Aventurado Guarda Las Palabras Y La Profecía De Este Libro Hermanos El El Cielo Existe Dios Existe No Lo Saquemos De La De La Casa Y Yo Voy A Ser Yo Quiero Que Todos Estén Cerrados Sus Ojos Y Yo Sé Hermanos Este Mensaje A Mi Me Hizo Llorar Muy En Rato Porque El Señor A Mi Me Habló Cuando Yo No Era Salva A Lo Mejor Usted Sabe Poquito De Dios A Lo Mejor Usted Sabe Mucho De Dios Pero A Lo Mejor Usted Ha Sacado A Dios De Su Casa Para Nosotros Poder Tener Nuevas Nuevas Cosas Tenemos Que Cambiar Nuestros Hábitos Y Decir Señor Aquí Estoy Yo Hoy Tomo La Decisión De Traer A Dios Que Opere En Mi Casa Quien Aquí Está Decidido El Día De Hoy Que Dios Sea El Que Opere En Su Casa Levante Su Mano Gloria a Dios Amén Si usted Ahora Yo Necesito Que usted Levanto Venga Aquí Enfrente Vamos A orar Por usted No Estoy Haciendo Llamado De Salvación Porque Yo Sé Que Somos Salvos Los Unos Que Levantaron Pero Ahora Porque Vamos A Orar Ahora Usted Dos Va Decir Sabes Que Tengo Que Tener Control En Mi Casa Y Poner A Dios Otra Vez A Lo Mejor Tú No Conoces A Dios Él No Va A Venir Todavía Porque Él Te Está Esperando A Ti Ahora Yo Voy A Ser Último Llamado Y Quiero Que Salga Gloria a Dios Hermano De Le Valiente El Hermano Venga Él Mi Casa Otra Vez Empiecen A Caminar Aquí Hermanos Vamos A Orar Con Usted Gloria A Dios El Señor No Puede Venir Sin Que Usted Haga Esa Decisión De Poner A Dios De Regreso En Su Casa Amén Amén Barón Felicidades Se Toma Mucho Valor De Venir A Poner A Dios Otra Vez En Su Casa Y Dice Sabes Que Pastora Yo Quiero Conocer Más De Él Yo Quiero Que Todos Cierren Su Mano No Volten A ver Pero Una De Las Cosas Dígale A su Vecino Vamos Y Oramos Porque Hermanos Solamente Vamos A salir Unidos Afuera Si Oramos Como Iglesia Si Oramos En Unidad No Podemos Estar En Desunidad Gloria a Dios Ahí Viene Un Matrimonio Hermanos Necesitamos Que Orar En Unidad Dígale Su Vecino Vamos A orar Dígale Ahorita Tome Cinco Segundos Pregúnte A su Vecino Vamos A que Oren Vamos Hermanos Créanme Que yo No Los Voy Avergonzar Yo Quiero Orar Porque Yo Estuve En Ese Sueño Yo Estuve Llorando Y El Señor A mí Me Habló Y Me Dijo Tenemos Que Regresar A mí A mis Casas Amén Gloria a Dios Ahora Vamos Todos A cerrar Nuestros Ojos Y Vamos A hacer No Podemos Irnos Sin Este Llamado Porque Lo Que Te Va Salvar No Va A ser Lo Que Tú Haces Para Dios Sino Va A ser Tu Confesión Que Él Es Tu Rey Amén Vamos A Vamos A Diga Todos Levante Su Mano Diga Señor Jesús Yo Te Doy Acceso A Mi Vida Yo Te Eso A Toda Mi Familia Yo Te Entrego Mi Corazón Te Entrego Mi Vida En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Amén Hermanos Dele Un Aplauso Al Señor Y Vamos A Terminar En Oración Amén Padre Te Damos Gracias Señor Porque Tenemos Aquí Señor Ahorita Vamos A orar Esta Oración Para Traer A Dios En Las Escuelas Para En Nuestras Casas Amén Padre Pedimos Señor Por Cada Una Persona Que Está Aquí Señor Bendice Sus Vidas Señor Dale Esas Fortalezas Señor Que Tienen Padre Para Traer A Ti De Nuevo A Casa Señor Te Pedimos Señor En El Nombre De Jesús Que Bendigas A Tu Pueblo Papá En El Nombre De Jesús Todo Su Pueblo Dice Amén Dele Un Aplauso Al Señor Tenemos Allá Una Refacción Si Necesitan Oración Vamos A Estar Aquí A Orar No Importa Que Tan Tarde Nos Vayamos Pero Estamos Aquí Para Orar Por Ustedes Amén Que Dios Me Los Bendiga Amén